Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La imagen del ministro de salud pública Plutarco Arias, disfrutando el juego entre las águilas cibaeñas y los gigantes del cibao, ha encendido las redes sociales donde usuarios se quejan de que el funcionario abogue porque las personas permanezcan en sus casas durante el confinamiento por el coronavirus, mientras él está en su partido de béisbol. El funcionario justificó su visita al estadio al indicar que está invitado para que en dado caso de que la serie termine este domingo hacer entrega del campeonato, estoy invitado por la liga dominicana para en caso de que hoy termine el campeonato hacer entrega del trofeo junto a los patrocinadores del torneo, felicito a Lidon y a los equipos por el extraordinario torneo, señaló Arias en su cuenta de Twitter, gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.